Gracias compañeros, en estudio nos encontramos en la Concha Acústica, donde se está llevando a cabo el primer festival turístico, ¿verdad? Aquí en la ciudad de Choluteca nos encontramos, pues, al diálogo, ¿cuál es su nombre? Disculpe. Héctor Darío Paredes, presidente del Distrito Turístico del Sol. Cuéntenos sobre esta importante actividad que se está llevando a cabo aquí en la ciudad de Choluteca. Sí, bueno, es una actividad que nació hace como seis meses la idea, ¿verdad? Y gracias a Dios, desde el jueves le iniciamos las actividades y la concluimos hoy acá en la Concha Acústica con lo que es este 140 emprendedores que tenemos de los diferentes distritos del país. También el bazar del sábado y luego tenemos también la elaboración del Pozole Más Grande del Mundo, a eso a las cinco de la tarde. Hay para todo, hay diversión para todos acá en Choluteca hoy. ¿Hasta qué hora estarán el día de hoy? Estaremos hasta eso de las ocho de la noche. Bien, invitémosle entonces a todas aquellas personas para que vengan a hacer turismo aquí en la zona sur y también pues a aquellas personas que nos vengan de diferentes países. Claro, por supuesto. Gracias a ustedes, como medios de comunicación que siempre han apoyado el desarrollo de estos eventos. Invito a toda la población de Honduras y los hermanos países que pueden venirse. Ahora con el canal seco puede venir la gente como hay agua. En tres, cuatro horas está aquí en Choluteca, o sea que no hay excusa para no venir. Sabemos y estamos seguros que nos va a visitar más o menos unas 25 mil personas aquí. Gracias. Bueno compañeros, pues con este contacto retornamos a Estudios Principales. En cámara tenemos a Luis Quiroz, del departamento de Choluteca y de Valles, informó a Anderson Ponce.